Empieza la emoción, noble como un león, hoy sentirás, recordarás que no hay limitación en tu imaginación, conviértela en realidad Mi bandera llevo el alma, agarrado por mi calma, mi calma eres tú Aquí como desencadeno, ahora entra a mi terreno y en esta lucha te dejaré Llega un momento, bandera es el viento, mi lloré como un animal Escucha el aliento, no solo el silencio, pincharé como un animal Como un animal, animal Como un animal, animal Hoy vas a vivir con miedo a compartir un corazón, una razón Si hoy voy a triunfar, no voy a olvidar que por ti será, por tu amistad Mi bandera llevo el alma, amarrado por mi calma, mi calma eres tú Y no me desencadeno, ahora entra a mi terreno y en esta lucha te dedicaré Llega un momento, bandera es el viento, lucharé como un animal, como un animal, animal Escucha el aliento, solo el silencio Lucharé como un animal, como un animal, animal Como un animal, animal En mi bandera llevo el alma, amarrado por mi calma, mi calma eres tú Contigo me desencadeno, ahora entra a mi terreno y en esta lucha te dedicaré Llega un momento, bandera es el viento, lucharé como un animal, como un animal, animal Escucha el aliento, solo el silencio Lucharé como un animal, como un animal, animal Como un animal, animal Como un animal, animal Como un animal, animal